Hoy, 10 de mayo, quiero darle gracias a Dios por mi mamá, porque las cosas que han pasado en mi vida, siempre ella es la que me ha apoyado y esto es para ti madre. Para la más bella mujer, la que me vio nacer, que siempre está en mi corazón, a ti te canto esta canción. Gracias por el amor que me das, porque para amarme siempre me das de más, no importando si soy hijo bueno, tú me das todo y por eso te quiero. Porque me has cuidado cuando estoy enfermo, por mi has orado cuando me duermo, por apoyarme en todo lo que hago, por soportarme cuando tengo mi relajo, por estar allí en los momentos duros, porque en los problemas tengo los consejos tuyos, porque en tu hombro puedo llorar, porque sé que en ti yo puedo confiar. Gracias por siempre estar allí, por eso esta canción es para ti, tu madre bella recibe mi regalo, espero y te guste la forma en que lo hago. Para la más bella mujer, la que me vio nacer, que siempre está en mi corazón, a ti te canto esta canción. Tú eres mi amiga, la que siempre me ayuda, la mejor mamá, eso que no quede duda, me enseñaste a siempre luchar y que si inició algo lo tengo que terminar. Y me enseñaste el camino correcto, con juegos y reglas, cantando en el templo, eso neta nunca lo olvidaré, y por educarme siempre gracias daré. Dios te ha puesto como protectora, y en el puesto la neta me respeto señora, como mamá eres una fregonada, y como persona a ti no te falta nada. Dios te bendiga y se logre tu sueño, y quien te lo dice, te lo dice tu pequeño. Y lo que digo, sabes que son verdades, muchas bendiciones en el día de las madres. Para la más bella mujer, la que me vio nacer, que siempre está en mi corazón, a ti te canto esta canción. Madre, te quiero mucho, espero y te la pases muy muy bien este día de las madres, y sabes que te quiero un montón, de tu hijo el pana.